¡Bienvenidos a Pokémon Sol, Vida, Loque! ¡Bienvenidos, damas y caballeros! Y se viene en combate contra Liam con la carta de potencia, cuidado. Quiero memes, quiero memes, baile loco, voy a bailar, bailo, bailo como el Team Skull, como el Team Skull. Y no puedo ver, tenemos Tormenta Arena. Capitán Liam te desafía, a ver que saca. Ese grito yo lo conozco. Te juro, te juro que ese grito yo lo conozco. Bomba y man, porque en Backtron no creo que está siendo poco eficaz. Bomba y man. Muerto, muerto, muerto. ¿Murió? ¿Murió? No murió más que Mike, ¿no? No. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Eduardo Moreno. Eh, otra cartita más de Dark que dice, pero yo puedo caminar. No entendí eso, Dark, pero te vas a llegar a un botecito por la cartita. Ahora sí se viene el primer poco de ruta. Y acá, ¡ojo! ¿Y esto? ¡Ojo! Primer, primer poco de ruta. Que es ni más ni menos que un AD no sabe. ¡Oh! ¡Macujita, me encanta! Está como así. Me encanta, me encanta. Chicos, ven el layout porque al final el día el Wingo desaparecerá. A mí se heavy, no heavy, esperemos que no. Eh, a ver si me puede salir una... No, 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 acá no, acá no. Estaba pensando en una captura extra. ¡Oh! Con, con intimidación. Para suplantar al Litten. Qué rico, qué rico. Ojalá y salga modesto. No, 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 no. Steve, por favor, no. Gaby, rajaste tu Intimidate. Eh. Tenemos... Podemos comprar tres pociones. Estaba este... ¡Dark Shukiro! Otra oportunidad, wey. Eh, Dark, Dark, Dark. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No te das una idea de lo clave que es esto. Compré las tres superpaciones que nos corresponden. Heavy sube al trece. No, no, no. Díganme, díganme que el dominante está al dos. Está al trece, por favor. Díganme que está al trece, por favor. Díganme que está al trece. Ya no puedo pelear contra el dominante. Eh... Aguarde los pokés que llama. Te llama aliados Pokémon. Ay, que me llama aliados. Elilla para el dominante de tormento. Eh... Vamos a perder. Soquete. Que no puedo usar objetos. Da igual eso. Da igual, pero bueno. Si perdés un cofre para todos, holgazaneo de Cafus. Y carta holgazaneo. Nada, perdimos. 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 Sí. El encierro para el poke y ataque que Ben quiera. Dice Elilla. No, no, no. No, no, no. Eh... Ben, por favor. Cualquiera menos Macujita. Si... Si me encerras a Macujita, perdimos. Se viene el dominante. Si me encerras a Macujita, Ben. Si me encerras a Macujita, perdimos. Ha aparecido Gummios. No llega a leer. Se viene el primer dominante. Primer dominante de la serie. Primer dominante de mi vida. El Gummios que está loquísimo. Gummios dominante. Te derrata un combate. Se sube la defensa física, si no me equivoco. Efectivamente. Uf, la música. Me sube la música. Está épica. Está épica. Está épica. Se viene. Se viene. Tenemos una opción. Y es la siguiente. Nuestra única opción que tenemos es... Bostezo. Mordisco que tiene. Mordisco que tiene. Mordisco que tiene. Y Cafus me canja. Gero rápido. Ares lo aguanta. Ares lo aguanta porque es Dios. Me retrocede. Me retrocede. Me retrocede. Me retrocede. Perdimos. Fue un placer esta serie. Perdimos. Me retrocedió. Una opción teníamos. Una opción teníamos. Una opción teníamos. A la verga Ares. GG. A un pece se quedó. Persecución. Por si las dudas. Wedi lee a Benjaisen. Y es mínimo uno muere. Macujita en sorpresa dice Benjamín. Que no podemos pasarnos. Chat. Que no podemos pasar. Hevy y Tomás están cancelados. Shukir y un morisco muere. Puarrete. Es el uno puede llegar a hacer algo. Nada, nada, nada. Nuestra única opción. Wedi ve cambiando a Macujita con Puarrete. Pero tienen persecución. En algún momento me van a matar. Voy a ir a sorpresa y cambia el fantasma y así. Es que tienen persecución. El sorpresa le quita. Para hacer un sorpresa le quita. Placaje. Nada, Shukir no me va a servir nada. Si tuvieras cuerpo maldito o algo así. Quizás sí. Pero bueno. Todos los loques es la misma historia de Hevy. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Malicioso. ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me tiró placaje o algo así? No tiene nada. Y a ver si me tira... Si tenemos suerte, si es tonto la IA. Tira de nuevo malicioso. El otro tira... No sé. ¿Himnosis? Es lo único que vamos a hacer. ¡Somos más rápidos! ¡Que somos más rápidos! ¡Que somos más rápidos! ¡Que somos... ¡Que somos más rápidos! Se me la dio la cámara, ya lo sé. O después de la pelea te hago un regalo, dice Cafus. Ojalá. Cafus. Persecución muere. Me viene muy bien que muera. Me viene clave que muera. Y ahora sacamos al Magnemite. Tenemos una opción. Tenemos una opción. El Ghastly ese... El Ghastly ese creo que nos acaba de salvar. Impacto en el Gumjoss. El problema es el Gumjoss ese. Impacto en el Gumjoss. A ver cuándo le sacamos. Un crítico. Un buen crítico, Puerrete. Un buen crítico. Un buen crítico. Un buen crítico. Se despierta la primera. Que ahora asusten. Se despierta la primera. Se despierta la primera. Se despierta la primera. Se debe a la más grande defensa. O sea, Puerrete está más muerto que Muartini. Se despertó a la primera. La mala suerte que tengo es increíble. Malicioso. Bueno. Es tonto. Persecución. Por si me quiero ir. Que no, que no. Que Puerrete no se va ir. Muerto se va ir. No. Perdón. Nos quedamos sin vidas. Paralizado. Y el otro me hace persecución. Me quita 10 peces. Estoy pensando. Bomba y man. Si sube la defensa. Estoy pensando. Zombie. Si se paraliza. Tenemos una opción. Si se paraliza. Persecución. Lo aguanta Puerrete. No se ni como. No se ni como lo aguantó la verdad. Se paraliza. Fake out. Algunos. Nuestra única opción. Era que. Chombie esté con demolición. Pero no le sacamos. Una mega verga. Placaje. Y está muertísimo. Cafus. En lo de gazaneo. Si, si. Por eso. Cada dos turnos estamos cambiando. Pero nada. No pasa nada. Chombie tiene que morir. Para que salga el Magnemite. Tiene que morir. Chombie. Nos quedamos. Nos quedamos con la vida cero. No pasa nada. 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 Tranquilos. 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 Es verdad. Lo tuve que haber curado. No juego inteligente. No juego inteligente. Porrete no juego inteligente. Que se paralice el Gunchos. Y el otro Jungo es mega malicioso. O algo así. Persecución. Me saca 10 peces con esto. Me saca sorprendente. Mordisco. Cuidado con porrete. Cuidado con porrete que se la saca. Cuidado con. Impacto reno. Malicioso. Cuidado. 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 Carasusto. Me baja la velocidad. Lo peor que me podía haber hecho es eso. Porque ahora voy a recibir dos ataques. Y con la defensa baja puede ser que me mate. Necesito que uno. El Jungos. Necesito que el Jungos no ataque. Y que el Gunchos se quede paralizado. Impacto reno. Gunchos. También me retrocedió la primera. Malicioso. Bien. Jungos no atacó. Por favor que se quede paralizado el Gunchos. Que se quede paralizado. Que se quede paralizado. Que se quede paralizado. Somos rapidos. Impacto reno. Fuorísima. Fuorísima. Fuera. Fuera. Fuera el Gunchos. Fuera el Gunchos. Fuera el Gunchos. Fuorísima. Fuorísima. Y ahora ya no puedo cambiar. Pantalla luz. Quiere que apretar porrete. No, no, no. Y ahora ya no puedo cambiar. El nivel ya da igual ahora. Porque ya entramos a combate a nivel 12. Ya no puedo cambiar porque... Tanto Tomás como Heibi están cancelados. Nos queda la vida cero. Tranquilos, tranquilos. Estamos. Epa. Se me acaba de bajar la luz. O estoy borracho. Impacto reno. Va a ser más rápido nosotros. Está más que claro. Malicioso. GG. No, no, no. Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos que se puede. Tranquilos que se puede. Tranquilos que se puede. Impacto reno. Decime que es un crítico. No fue un crítico. Lo voy a curar. Lo voy a curar porque me tiró 3 maliciosos. Estamos a menos 3 en defensa y a menos 2 en velocidad. Lo voy a curar. Tenemos super pociones para eso. Tenemos super pociones para eso. Voy a ir borracho. El gasenero tiene que cambiar. Es que no tengo. No puedo cambiar. Si los están cancelados para el combate. No puedo cambiar. Perdimos 3 vidas pero tenemos la vida cero. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Impacto reno. Como que da igual. No pueden estar en 15. No, no, no. No están en 15. Ya está. Persecución. No me mata. No me hace crítico. No me mata. Impacto reno. Fuerísimo. Sí, sí. Objetos sí que se podían usar. Objetos equipables. No se pueden usar, Loren. Hubieras atacado, Wedi. Sí, sí. Ya está. Quería asegurar. Objetos equipables. Exacto, chombe. Y hay algunos streamers. Algunos youtubers. Que también usan. Usan streamloots. Y cobran a 5 euros. Ojo. 5 euros. El cofre. Y yo lo que. Solo solamente una. Te doy dos vidas pero te quito un poco. Te doy dos vidas pero te quito un poco para el CGTD. Para el CGTD. No sé qué es el CGTD. Ah, el siguiente. El siguiente dominante. Germán. Si dice. Para el siguiente directo. Solo te lo quito. Hay tres. Ha canjeado esta carta. Para el siguiente directo. Solo te lo quito. Ok, Ger. Ok. Esto lo acepto. Se viene capturita extra. Capturita extra no. Pokémon de ruta. Primero Pokémon de ruta. Que es ni más ni menos que un. Que es el pájaro loco. Que es el pájaro loco. No lo veo. Pájaro loco. Oricorio. S. 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 Ese. Ese me encanta. ¿Cómo? Pero no está muy roto. Creo en una parte hay como un hueco que es otra ruta. O no sé si es en Ultrasol o Ultraluna. Creo que sí. Balacea luego dice. ¿Cómo? La parca oscura. Entonces Litten no estará. Ese. Sabía. Sabía que iba a ser Litten. Sabía. La parca oscura. Acaban de canjear la parca oscura por primera vez. Sanobol. Quizás le gusta más. Quizás le gusta más. Quizás le gusta más. Quizás no. Germán. Quiero Gungul y Oricorio juntos. Cadena Eterna. Asqueroso. Malargo. Malargo. La forma no se puede cambiar es la que te encuentras en la hierba. Lepísima. Eh. Eh. El Cot. Cotón. 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 No me explotes el Citra por favor. No me explotes. Germán. Esto es para Magnemite. Dure por siempre. Escudo recio. Para Magnemite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, por favor, no. Por favor, no. Por favor. Y me lo dijeron esto. Esto me lo dijeron. Me dijeron. Wedi, cuidado. Tener cuidado. Que después. De. De lo del Cosmog. Sale tiro. Y efectivamente. Efectivamente. Tenés razón. Pikachu. A quien tenga. A Hebi. No. Que bien. Pensaba que Hebi era. Empezamos muy bien. Pensaba que Hebi era el Magnemite. Empezamos muy bien. Muy, muy bien. Que bien. Que bien. Que placer. Son las 8 en la Argentina. Si, ya son 8 y 20. Lleva bastante tarde. Lleva bastante tarde. Dale tenés a Porrete y nada puede salir mal. Porrete es el dios. Tomás. Está cancelado en el próximo directo. No en este. Que conste. Es utilizable. Luchar. A su. Casi le tiro arañas sin quedar. F por Emiliano. Gaby. Hay ideas de Semi. Buenas Semi. ¿Cuándo ripiaron? Ripam. ¿Qué me tiró? ¿Qué fue eso? Que me sacó 20 peces. ¿Qué es? ¿Qué me tiró? ¿Si el peneje en equipo? Sí, sí, sí. Me va. Me va. En el próximo directo lo pongo. Bola volti. ¿Cómo quita? ¿Cómo quita loco? Supersónica. Camaradería. Camaradería. Me baja el ataque especial. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Emiliano nos quedamos a cero vidas. Pero Ger nos dio dos de regalo para Semi. Emiliano no sé si viste el combate contra el... Pero... Morió todo el equipo. ¿Impacturo en Bombyman? 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 ¿Ahí tenía bola luminosa? Ah, ¿Tiene bola luminosa? Con razón quita tanto. ¿Ibas por el cajuna hoy? No. Vamos a ir... El día... Ah, le sacamos nada. Le sacamos nada. Ataque rápido. No saca menos él. ¿Qué estaba diciendo? Que el Cajuna vamos a ir el próximo directo Que va a ser el día jueves O el martes Por lo cual mañana hay recopilación Y el día jueves tenemos directito A ver, voy a subir un poquito esto la velocidad Porque es que no me toca Ahí está, subo un poquito la velocidad Porque no me toca Más que nada O sea, con bola voltio me quita 5 veces Y el ataque rápido me quita 2 Impacto reno, a ver si tiene para rayos Para mí que sí Para mí que sí Vean el juego que tiene para rayos No lo tiene Tiene electricidad estática Se podría herir, ¿no? Podría herirse ¡Eh! Aviole dice Ponle aviole al shiny Que te saldrá mañana Oh, se imaginan Que mañana salga un shiny Aviole tiró como todo Me llega a salir Me llega a salir mañana Un shiny y aviole tiró como todo Aviole Perfecto Anotadísimo en la lista De motecito aviole Corrente suba a nivel 15 No me lo puedo creer 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 Que me quiero poner lleno ¡Ollis! Buenas Eli Seguimos en directito Igualmente ya en un ratito Ya vamos a tener Woody hubo remodelación En mi habitación La cosa es que Con el PC lejos El enchufe de luz No sé hasta cuando Puedo encenderlo Pero firmo Que hoy no hay memes No pasa nada Tranquilo Rowlet Chat Tenemos un problema Chat Tenemos un problema Buenas Eli ¿Cómo estás? Nos rapearon Todo el equipo Eli Tu carta de encierro Nos complicó Bastante las cosas Bastante Tu carta de encierro Nos complicó Eli ya dice Por lo que me he perdido Día de pago Muchísimas gracias Eli Tu carta de encierro Uff Uff Fue dura Fue dura Pero tenemos cartitas Interesantes Que canjeó el dios Her Tenemos compra De nuevo Compra random Por dos ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Golpe crítico me hizo No sé qué me hizo No lo sé de hablar Tenemos Una captura extra Saludito Besitos a Benja Un salvazo Para Benja Para Gaby Y para Mochis Y obviamente para Eli Saludazo enorme Tenemos captura extra Sumitos a rescate Busteo por dos Y compra random Ah y escudo recio Escudo recio Escudo recio Que es para el Magnemite Por lo cual Magnemite Está seguro Está bien Y tiramos Ataquealo Y Rowlet A ver si le hacemos Un crítico Estaría rico Buenas Eli Me he dado estos 3 Pokés Con una sola carta Sí la verdad que sí Picotazo Me saca nada Me saca nada Me saca Bueno 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 que nada ¿Quién dice nada? Creo que Eli Es la única persona Que tiene El poder De matar a 3 Pokémon Con solo una carta A sufrir a ese rubio De 2 metros No ¿Por qué? ¿Por qué? Tipo retrichos van a ser Pero bueno ¿Cómo? 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 ¿Qué retrichos? ¿Loren? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a tratar De hacer video memes Los video memes Muchísimas gracias Loren Sería clave Sería clave Sería clave Sería clave